Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por unirse a este webinar. El día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que es fluidez, cómo mejorar la fluidez. Pero para ello, primero es importante que veamos o que tengamos en cuenta qué es lo que entendemos por fluidez. Y así es como vamos a empezar el día de hoy. Entonces, empezamos. Vamos a, voy a tratar de compartir consejos prácticos para que ustedes puedan mejorar su fluidez en inglés específicamente. Pero como les decía hace un momento, lo primero es ver qué cosa es lo que estamos entendiendo por fluidez. Y normalmente lo que nos ocurre es que cuando escuchamos fluidez, cuando escuchamos que alguien nos dice, pero deberías hablar más fluidamente o me gustaría hablar más fluidamente, tendemos a asociarlo con rapidez, ¿no? La gran pregunta es, ¿esto es así? ¿Realmente el hecho de hablar fluidamente quiere decir que hablo rápidamente? Bueno, la verdad es que no necesariamente es así, ¿no? Tomemos en cuenta o tomemos como ejemplo el castellano. Nosotros hablantes de castellano, no sé, imagino que tal vez la mayoría, sino todos los que estamos participando el día de hoy en este webinar, tenemos el castellano como lengua materna, ¿no? Y sabemos que hay personas que hablan más rápido que otras, ¿no? Y el hecho que haya personas que hablen de manera un poco más pausada, no quiere decir que no hablen fluidamente el castellano, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, bueno, una prima que habla rapidísimo, ¿no? A veces a ella sí hay que esperar o hay que pedirle que repita las cosas dos veces porque habla bastante rápido, ¿no? Entonces, fluidez no es un sinónimo de rapidez. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nosotros tenemos que poner en balanza, a ver, ¿qué es lo que yo preferiría, no? ¿Qué es lo que yo quiero? Hablar lentamente, entre comillas lentamente, lentamente, pero claramente, o rápidamente, pero de alguna manera incoherentemente. Entonces, definitivamente yo creo que todos vamos a optar por la primera opción, ¿no? Yo prefiero hablar un poco más despacio, hablar un poco más lento, siempre y cuando esté hablando claro. Y ese es nuestro punto. Entonces, lo primero que tenemos que descartar, y lo primero que tenemos que hacer, mejor dicho, para mejorar nuestra fluidez, es desterrar de nuestra mente la idea de que si hablo rápido, hablo fluido. O que para hablar fluidamente, en este caso el inglés, tengo que hablar rápido. Eso no es cierto. Y creo que con eso, a muchas personas no necesariamente, entre los asistentes del día de hoy, les vamos a quitar un poquito un peso grande de encima, ¿no? ¿No? Asociamos siempre, en este caso específico, con el castellano. No, si yo hablo pausadamente en castellano, no quiere decir que no estoy siendo fluida al hablar ni idioma. Perfecto. Entonces, pues, ¿cuál es la clave? Entonces, ya empezamos acá con los consejos, ¿no? Vamos un poco ya de frente al tema que nos convoca el día de hoy. Yo les diría que la clave está en cuatro puntos específicos. Son cuatro los puntos que tenemos que tener en cuenta y que nos van a ayudar a ser un poco más fluidos en el inglés, en este caso. Entonces, miren, vamos a asociarlo con palabras fáciles, con bravos muy fáciles en castellano. Y la primera clave está en unir, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si yo quiero hablar fluidamente el inglés, voy a tener que unir. Entonces, si me voy al inglés específicamente, me voy al linking, ¿no? Vamos a ver qué cosa es lo que tenemos que unir, a qué nos referimos cuando decimos unir. La segunda clave, vamos a usar el verbo combinar. Entonces, está todo muy relacionado, se dan cuenta, unir, hacer el linking, vamos a combinar. Y cuando hablamos de combinar, vamos a hacer referencia a las famosas collocations. Tercera clave, vamos a conectar. Ustedes miran, Sachi, pero es como que es bien parecida a la primera. Sí, de alguna manera sí, pero van a ver que lo vamos a presentar de maneras distintas. Entonces, tengo que unir, o sea, hacer el linking. Tengo que combinar, quiere decir voy a utilizar collocations, y tengo que conectar. Entonces, cuando yo hablo de conectar, estoy hablando de utilizar nuestras famosas transition words o transition phrases. Entonces, yo conecto. Perfecto. ¿Y cuál es la cuarta clave? Vamos a rellenar. ¿No? Así como, sí, yo sé que suena gracioso, pero eso es lo que vamos a hacer. Y le he puesto rellenar porque lo que vamos a utilizar, a lo que vamos a recurrir, es a los filler phrases. Entonces, la clave para mejorar nuestra fluidez, para lograr fluidez, está en cuatro acciones. En unir, en combinar, en conectar y en rellenar. Entonces, ustedes, vean, pueden hacer un juego de palabras, pueden coger la primera letra de cada una de las palabras, pueden inventar una palabra, no sé, un cocor, no lo sé. ¿No? Pero eso es lo que tenemos que recordar. Unir, combinar, conectar, rellenar. O sea, hacer el linking, usar collocations, usar transition words or phrases y utilizar filler phrases. Entonces, ¿qué nos pasa, no? Que a veces cuando aprendemos, en este caso el inglés, no necesariamente prestamos o nos hacen prestar atención a estas cuatro claves. Y de ahí es que nuestra fluidez no llega a hacerla mejor o no alcanzamos la fluidez que nosotros quisiéramos. Nos vamos de repente a veces mucho a la estructura gramatical, nos vamos de repente a veces a cuanto más vocabulario tenga, mejor me voy a poder expresar. Eso es cierto, ¿no? Pero entonces empiezo con mis listas de palabras. Y eso vamos a ver que no es lo ideal. Entonces, vámonos con la primera clave. Vámonos a unir. Ahora, ya. Entonces, cuando hablamos de unir, es hacer el famoso linking. ¿Y qué cosa es lo que yo voy a unir? Yo voy a unir palabras. Quienes han podido unirse a webinars anteriores que he dado, deben recordar, o espero que recuerden, al menos alguna partecita, cuando he hecho referencia al linking. Pero he hecho referencia al linking y les he puesto como ejemplo, un poco como que palabras sueltas, ¿no? Y, por ejemplo, les decía, miren, es muy importante que ustedes unan estas palabras cuando el sonido final y el sonido inicial de las siguientes palabras son similares. Les decía, por ejemplo, si ustedes tienen algo como good and day, ¿no es cierto? Yo no voy a decir good day, sino yo voy a unir y voy a decir good day. No, entonces, tengo que unir, por ejemplo, cuando tengo una palabra y la siguiente palabra empieza con un sonido vocálico, como por ejemplo, an y apple. Yo diré an apple. El día de hoy vamos a hacer el linking, pero no lo vamos a ver con ejemplos de palabras sueltas, no vamos a ver pares de palabras, sino lo vamos a poner todo dentro de un texto. Y este es un ejercicio que yo les sugiero que ustedes hagan, ¿ya? Y este es un ejercicio que a mí me gusta mucho porque es como que medio mágico, ¿no? Sobre todo, este ejercicio como que causa un poco más de impacto cuando estamos a un nivel todavía más elemental, ¿no? Cuando estamos sobre todo empezando a aprender el idioma. ¿Y qué cosa es lo que vamos a unir? Ya, vamos a hacer este ejercicio, miren, ¿ah? Yo les voy a presentar un texto y, bueno, vamos a hacer el ejercicio un poquito de manera mental, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es, les voy a pedir que ustedes mentalmente, o si ustedes gustan en casa, lean en voz alta. Este es un texto bien simple, ¿ya? Y vamos a empezar a identificar determinadas palabras. ¿Qué palabras vamos a identificar? Vamos a identificar aquellas palabras de este texto que les voy a presentar que empiecen con un sonido vocálico. Aquí la palabra clave es sonido. Ojo, no les estoy pidiendo que identifiquen las palabras que empiecen con una vocal, a diferencia de una consonante. Sino que empiecen con un sonido vocálico. ¿Por qué hago yo esta aclaración, esta especificación? Porque hay palabras en inglés que empiezan con consonante, pero el primer sonido es un sonido vocálico. Por ejemplo, si yo digo, o si yo pienso en la palabra heredero. Heredero en inglés es air, ¿no? H-E-I-R. Pero ¿cómo se escribe? Se escribe con H. Entonces, la primera letra es una consonante. Pero el primer sonido es un sonido vocálico. Entonces, número uno, vamos a identificar las palabras que empiecen con un sonido vocálico. Número dos, vamos a identificar estos sonidos finales que sean similares a los sonidos iniciales. Por ejemplo, el ejemplo que les puse. No sé si tengo good y de ahí tengo they. Ah, ya, perfecto. Good termina en el sonido d y they empieza con el sonido d. Igual, estoy pensando en sonidos, ¿ya? Acá es muy importante. No estoy pensando en letras. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una palabra que termine con K y el sonido es K. Y otra palabra que empiece con C, cuyo primer sonido también sea K. Entonces, son diferentes letras, pero es el mismo sonido. ¿Qué? Entonces, identificamos palabras que empiecen con sonido vocálico. Identificamos aquellos sonidos finales e iniciales que sean similares. Voy a identificar las palabras que empiecen nuevamente. Miren qué importante, con los sonidos. Entonces, aquí la clave, como ustedes se pueden estar dando cuenta, es el sonido. Entonces, ¿qué sonido? S-p-s-k-s-t. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no con las letras? Porque, por ejemplo, si yo digo school, ¿es cierto? Empieza con S, viene la C y la H. Y a pesar de que es S, el sonido igual va a ser S-c-k. ¿Ok? Entonces, la clave es el sonido. Sonido vocálico al inicio, sonidos finales e iniciales similares y sonidos S-t-t, S-c-k-s-t al inicio. ¿Qué más tengo que identificar? Pues, voy a identificar las pausas. ¿A qué me refiero? Bueno, voy a identificar las comas, voy a identificar los puntos seguidos, los puntos finales, lo que fuera. Todo aquel símbolo que signifique una pausa. Que me indique que tengo que hacer un breve stop en mi lectura. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hemos identificado estos cuatro puntos, entre sonidos y pausas, ¿ok? Luego, lo que vamos a hacer, vamos a trazar las uniones. Pero vamos poco a poco. Primero les voy a presentar el texto. ¿Ya? Quiero que dan una cosa. Una vez que ustedes vean el texto, traten de leerlo, idealmente de leerlo en voz alta. Así como les salga. No, aquí todavía no vamos a unir nada. Traten de leerlo como les salga. Y luego, juntos vamos a hacer el ejercicio, perdón, de identificación. Entonces, este es el texto. ¿Ok? Este es el texto. Un ratito voy a... Aquí está. Es un texto simple que tiene todas las características que les he pedido identificar. Bueno, entonces, les voy a dar un minuto para que ustedes primero lo lean así como está. No piensen en identificar nada. Léanlo en voz alta y escúchense. ¿Ok? Entonces, un minuto. Pero es importante que lo lean en voz alta y se escuche. Un minuto para que lo lean. A ver. Ok. Sé que todavía no ha pasado el minuto, pero vamos a ir avanzando. ¿Qué les voy a pedir ahora? Vamos a empezar con el ejercicio en sí. Entonces, los invito a utilizar el chat y que escriban todas las palabras, algunas de las palabras que ustedes identifiquen en este texto que empiecen con sonido vocálico. Les doy la primera es. ¿Ok? A ver, pónganme dos o tres ejemplos de palabras de este texto, ¿ok? Que empiecen con sonido vocálico. Como, por ejemplo, en la primera línea tenemos es. A ver. Si se animan y escriben algo en el chat. Para ver. Ajá. Perfecto. Excelente. Are, as, of, if. Ajá. Muy bien. And. Excelente. Up. Ajá. Muy bien. Entonces, no tenemos on. Excelente. Of, are, in. Perfecto. Esta es, ya. Ya hemos identificado. Entonces, estamos identificando open. Gracias, Evelyn. Las palabras que tienen, empiezan con sonido vocálico. Encuentran, a ver, alguna palabra o algunos sonidos de final que se parezcan o sean similares al sonido inicial. Y al siguiente, ese es un poquito más difícil. Como el famoso good and day. Solamente hay uno, así que no se preocupen. A ver, vamos a ver. Vamos ahora a identificar aquella palabra o palabras que empiecen con sonido sp, sc, o st. ¿Hay alguna o algunas? Muy bien. Sounds, so. Perfecto. Tenemos speech. Entonces, ya hemos avanzado los tres primeros. Y luego tenemos las pausas, que básicamente serán, pues, las comas, ¿no es cierto? Los puntos. Entonces, cuando ya hemos hecho la identificación, nuestro texto se va a ver así. Todo lo que esté en rojo, ¿ok? Representa, por ejemplo, tenemos acá sonido vocálico, es, es, of, como ustedes me dijeron, es, are, are, it, is, etc. Tenemos sonidos similares al final y al inicio, reproduce and sounds. Ya, entonces, ese es el único ejemplo que tenemos. Luego tenemos speech, como ejemplo de sp. Y todo lo que está en verde, ¿ok? Son las pausas. Entonces, ¿por qué hemos marcado estas palabras? ¿Por qué hemos marcado estas pausas? Ya. Todo lo que es, todas las palabras que están en rojo, o las palabras que están en rojo, las vamos a unir, ¿ok? Sea con la palabra anterior o con la siguiente, pero muy importante. Cuando tengamos una pausa, por ejemplo, una coma, no vamos a hacer ninguna unión. Entonces, vamos a empezar a trazar las uniones. ¿Cómo las vamos a trazar? Ya. Esto es un ejercicio que ustedes cojan cualquier texto que tengan, si tienen un texto impreso, escriban una mano, es un párrafo chico. Yo les sugiero que ustedes tracen las uniones, que van a ser, van a ver como sonrisas. Y ustedes las lean como si estuvieran leyendo música. Eso les va a ayudar mucho a mejorar. Entonces, tengo que unir, ¿no es cierto?, las palabras cuando la siguiente empieza con un sonido vocálico. Perfecto. Entonces, aquí tengo, miren, ¿ah? Language is composed of, ¿ok? Listo. Aquí tengo una coma. Entonces, no toco nada, miren. Tengo, después de so, tengo una coma. ¿Acá tengo un sonido vocálico? Sí, pero la coma me dice, ojo, no. Tienes que hacer una pausa, no vas a hacer el link. Voy a la siguiente. Dibujo acá. You are learning a... Acá tengo otra coma. No voy a hacer el, la unión aquí, sino entre it, es, aquí tengo, ajá, y voy a unir estas dos palabras, reproduce sounds, ¿no es cierto? De aquí, miren, voy a hacer doble, just as, y de aquí, aquí, just as in. Entonces, cuando yo hago las uniones, lo que voy a hacer es voy a leerlo como si fuera una sola palabra. Y ahí, este es el truco, ¿ya? Miren, ah. Your ears. Acá hay una pausa, ¿no es cierto? Esto es como si fuera una coma. No voy a hacer la unión aquí. De ahí me voy aquí. You open up. Y miren. Your ears and... ¿Ok? Y aquí al final, your own speech. Entonces, ¿cómo van a hacer este ejercicio? Miren, ah. Y no tienen que leerlo rápido. Entonces, es importante que ustedes lean en voz alta la primera vez, para que ahora puedan comparar y van a ver que suenan diferente. Entonces, ¿cómo voy a leer? Languages exageren, para que escuchen ustedes cómo van a ir uniendo. Miren, ah. Languages principally composed of sounds. So, if you are learning a language, it is your job to hear and reproduce sounds. Just as in music, you need to train your ears and your mind to hear sounds more carefully. Three simple techniques can help you open up your ears and connect. Aquí, miren, ah. Lo hago despacito. Three simple techniques can help you open up your ears and connect. Help you open up your ears and connect. What you hear to your own speech. Your own speech. No tengan miedo. Entonces, cada que yo tenga esta unión, voy a imaginar que estas dos son una sola palabra. O estas tres son una sola palabra. Ese es el truco. Háganlo despacio. ¿Ok? Háganlo despacio. Exageren. Para que ustedes sientan cómo hacen el link. Y, tómense unos, qué sé yo, quince segundos. Al menos traten de leer la primera oración en voz alta. Escúchense cómo suenan ahora que están haciendo las uniones. Cómo sonaban antes y cómo suenan ahora. Este ejercicio es muy simpático. Es muy fácil de hacer. Ustedes toman un párrafo chiquito. Lo único que hacen es en la computadora o lo hacen a mano. Ustedes tienen que trazar. Bueno, primero identificar y luego trazar las uniones. Y luego leen como si estuviera leyendo música. Tal cual se ve aquí las uniones. Ustedes las van leyendo. ¿Ok? Entonces, language is principally composed of sounds. So, if you are learning a language, it is your job to hear and reproduce sounds. ¿Estoy hablando rápido? No. Para nada. Pero estoy haciendo las uniones. ¿Ok? Les recomiendo mucho que traten de hacer este ejercicio si no están acostumbrados a hacer las uniones. Las uniones son claves. ¿Por qué? Les van a ayudar no solamente a sonar mejor, a sonar, como quien dice, más naturales, sino que les va a ayudar mucho con su listening. ¿Por qué les va a ayudar con el listening? Porque recuerden que tenemos un poco que programar al cerebro para que espere, ¿no es cierto?, que el audio suene así, con estos links. En castellano no tendemos a hacer estas uniones, por eso que nos cuesta trabajo. Y a veces nos esforzamos mucho por pronunciar cada palabra. Entonces, estamos concentrados en los sonidos individuales, en las palabras individuales. Y no hacemos, como decimos en inglés, los chunks. Pero la realidad es que cuando ustedes escuchan un audio, cuando escuchan a una persona hablante nativa del idioma, la persona sí hace esas uniones. Si yo no estoy acostumbrada a hacerlas, no voy a esperar a que la persona las haga. Digamos, en mi subconsciente no va a estar eso. Entonces, lo que tengo que yo hacer es practicar y van a ver que ya cuando ustedes se acostumbren y naturalmente empiecen a unir, van a, el cerebro lo que va a hacer es, se va como que a reprogramar y va a decir, ah ya, cuando escuche inglés, la gente que me hable va a empezar a unir. Ustedes van a estar más alertas y van a entender mejor. Sí, parece este, parece un cuento, pero es verdad. Entonces, nuestra primera clave es unir. Nuestra segunda clave es combinar. Y cuando hablamos de combinar, estamos hablando de usar collocations. ¿Y qué son las collocations? Bueno, collocations son estas palabras que van juntas. Ya, a veces cuando traducimos, traducimos literalmente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, sé que ustedes no lo hacen, pero en castellano dicen, ah, pon la mesa, por favor. O sea, put the table. No, es que en inglés no se dice put the table. Hay una collocation. Hay una combinación específica que me va a indicar cómo yo debo decir, pon la mesa. Y es set the table. ¿Ok? Entonces, las collocations son estas combinaciones, son estas palabras que siempre van a ir juntas. ¿No? Como cuando, por ejemplo, ustedes hacen, a ver, cuando les enseñan los deportes, ¿no? ¿Cuál va con do, cuál va con go? ¿No es cierto? O cuando hacen do and make. ¿Qué sustantivos van con do, qué sustantivos van con make? Ya, esos son collocations, ¿no? Son estas palabras que siempre van juntas. Collocations también son, por ejemplo, cuando hablamos de los contenedores o las cantidades, ¿no? Cuando quiere decir, por ejemplo, a tube of toothpaste, a bar of soap, a loaf of bread. Todas esas son collocations. Entonces, yo, ya, yo quiero programar la alarma. Ya, y en castellano decimos, pon la alarma. Ok, perfecto. Pero en inglés, ¿cuál es la collocation? Set the alarm. ¿No? Y la alarma, yo no digo, ya, la alarma está sonando. No. No, the alarm doesn't, like, actually doesn't sound. But the alarm goes off. ¿Es cierto? Ya, esto yo sé que, estoy segura que ustedes no lo hacen. Pero también genera confusión. Ay, sí, tienes razón. ¿No? Y a veces, de broma, decimos, you have reason. No, it's you have reason. See, you set the table, Evelyn. Sí, cuando pones la, cuando pones la mesa, cuando pones los cubiertos, ¿no es cierto? Cuando arreglas, dispones todo para, para el almuerzo, la cena, el desayuno. See, you set the table. ¿Ya? Entonces, no decimos, you have reason. But you're right. ¿No? You're right. No, ya, los juegos de mesa, en Monopolio, el Scrabble, ya, yo sé, podría ser table game. Bueno, eso creo que también son board games. Eso también es una colocation. Si la lluvia está fuerte, no quiere decir que sea strong. It's not strong rain, but it's heavy rain, ¿no? Claro, en castellano no decimos una lluvia pesada, no decimos una lluvia fuerte. Ahora, cuando tenemos lost, cuando tenemos drunk, ¿qué verbo utilizamos? You get lost, you get drunk. Entonces, es importante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sustantivos que van juntos, adjetivos que van con sustantivos, en este caso verbos que van con sustantivos. Pero es importante que conozcamos estas combinaciones. ¿Qué va con nothing or your best? You do nothing or you do your best. Sachi, pero podemos decir, I don't do anything, sí. Pero un colocation y algo más natural. You do nothing. You did nothing. A mistake, an effort, you make a mistake, you make an effort, ¿no? Y on foot, tenemos aquí, you go on foot or you go mad. Estas combinaciones también van a ayudarnos a expresarnos con más fluidez. Porque recuerden que estamos dejando de lado el hablar rápido e incoherentemente, ¿no? Por hablar de manera más pausada, pero de manera clara. Y parte de la claridad, de hablar con claridad, tiene que ver con usar las palabras correctas. Ojo, acá yo no les estoy hablando y se van a dar cuenta. No les voy a hablar de gramática. ¿No? Les voy a hablar más de cómo estoy combinando mis palabras. Cómo estoy yo hilando mis ideas. ¿No? Cómo estoy haciendo yo para sonar más natural. No solamente porque uno las palabras, sino también porque las combino de manera correcta. ¿No? Entonces, ya hemos hecho la unión, hemos hecho la combinación, ¿no? Unir, combinar. Y el punto tres era conectar. ¿Y qué cosa es lo que voy a conectar? Y aquí es bien importante, ¿no? A veces lo que pasa es que yo puedo tener una gramática perfecta. ¿Y para qué? También muy buen vocabulario. Pero mis ideas no llego a expresarlas con tanta claridad. Entonces, acá hay dos cosas, ¿ya? Primero es, ¿cómo yo conecto mis ideas? ¿Cómo yo las relaciono? ¿Cómo hago yo o qué hago yo para que la persona que me está escuchando realmente me entienda? ¿En qué sentido? Repito, no es por la gramática. No necesariamente por el vocabulario. Sino que me entienda porque mis ideas están ordenadas. Porque mis ideas están bien conectadas. ¿Ok? Entonces, es importante que cuando yo hablo, si estoy hablando de una secuencia, yo use estas palabras, estas expresiones, que a la persona que me está escuchando, en este caso, le den la idea de ese orden, de esa secuencia, ¿no? Es importante que cuando yo esté conectando mis ideas y yo vaya a desarrollar una idea, por ejemplo, ¿no? Vaya a añadir más información sobre algo. La persona que me escuche entienda que lo que yo voy a decir ahora está complementando, completando lo que yo venía diciendo. O sea, es un poco más de lo mismo que de repente en otras palabras, ¿no? O de repente que yo estoy hablando ahora de otra cosa diferente. Estoy hablando de lo opuesto, ¿no? Claro, yo podría no usar estas transition words or phrases, estos conectores, y tratar de hacerme entender. Bueno, porque claro, porque la persona me estuvo prestando atención y la misma persona tuvo que tratar de hacer las conexiones. De eso no se trata, ¿no? Mi punto siempre es, si yo estoy aprendiendo, en este caso, el inglés, mi objetivo tiene que ser que la gente que me escucha me entienda, pero no pues por el contexto, no por mis gestos, no porque yo uso ilustraciones o imágenes o lo que fuera, sino que me entienda porque efectivamente me hago entender. Y me hago entender porque, bueno, pronuncio bien, porque hablo claramente, porque conecto bien mis ideas, ¿ya? Y acá, por ejemplo, si yo voy a presentar ideas similares, y acá yo no me estoy refiriendo únicamente a si yo estoy dando una presentación, ¿no? No, este no es un famoso speech, es en general. Yo cuando converso con mis amigos, o bueno, sí, pues, cuando tengo que dar una presentación, a veces quiero presentar, ¿no? Ideas similares. Y en castellano las tengo así, ¿no? Así, pues, del mismo modo, de la misma manera, así mismo. ¿Y qué me pasa con el inglés? No salgo de and, 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 and. Y eso, no es que no me vayan a entender, pero no es tampoco que un hablante nativo del idioma se limita solamente a and, 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 and. Entonces, ya vamos buscando otro tipo de expresiones que me ayuden a añadir claridad, y también, ¿por qué no?, variedad a mi speech. Entonces, el likewise o el similarly, ah, ya, yo escucho likewise, escucho similarly, entiendo que lo que viene es algo similar, ¿no es cierto?, a lo que la persona mencionó, de repente está completando, está complementando, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si quiero presentar ideas opuestas? Ah, bueno, however, conversely, conversely es una expresión, una palabra que no usamos tan comúnmente, pero, vamos, este es el momento de, ¿no? On the contrary, usted ya también sabe que tiene la combinación on the one hand, on the other, o simplemente on the other hand. Entonces, yo que, yo normalmente, ¿qué sugiero? La tendencia va a ser usar and, but, so, ¿no? And, but, so, ok, ya, y está bien, pero no podemos llegar, pues, a un nivel intermedio solamente con and, but, so, mucho menos a un nivel avanzado, ¿no? Ahora, ahora, si ustedes no usan otras expresiones, si ustedes mismos no se motivan, no se esfuerzan, si quieren, a usar otras expresiones, no las van a usar, ¿no? Entonces, es cuestión de proponérselo, ¿ah? Yo, por ejemplo, en las clases decía, ya, la palabra tabú del día de hoy es, por ejemplo, but. Entonces, quiero que usen palabras que reemplacen a but. ¿No? Ahora, no es que, pues, sonarán siempre súper naturales, pero la idea era, ¿sabes qué? Además de but, existen otras palabras, existen otras frases que tú puedes utilizar. No te limites a eso, ¿no? Pueden ustedes proponerse, esta semana, no sé, esta semana voy a tratar de usar however. Perfecto, hagan su lista, ¿no? Háganse un programa, organícense. Sí, como dice Belín, es usar sinónimos sí o sí, es el must, ¿no? Esta es mi propuesta, digamos. Ok. Entonces, voy a usar in addition, voy a usar moreover, voy a usar also, voy a usar furthermore, por ejemplo. ¿No es cierto? No solamente igual, no solamente and, 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 and. ¿Ok? Voy a hacer referencia a un punto importante, porque a veces también lo que nos pasa es que estamos básicamente pensando, ah, ya, entonces, causa, consecuencia, ya, contraste, ya. Pero, ¿y qué pasa cuando, cuando yo quiero referirme a algo importante, no hay expresiones, acaso, sí, sí hay, fundamentally, ¿no es cierto? Y miren, esta creo que les va a encantar, ah, the crux of the matter. Y probablemente muchos no la hayan, no hayan utilizado o escuchado esta frase antes, ¿no? No es tan común probablemente, the crux of the matter. Cuando en castellano, cuando en castellano, perdón, decimos, es el kit del asunto, ya, ese es the crux of the matter, el famoso kit del asunto, ¿ya? Entonces, aquí vamos, y, para resumir, cuando yo quiero ya resumir, para que la persona sepa que yo ya voy terminando, ¿no? O que, ¿por qué yo resumo? Yo también resumo porque yo quiero asegurarme de que realmente hayan entendido todo lo que dije. Entonces, un poquito repito, no voy a repetir, lógicamente, con las mismas palabras, voy a repetir con otras palabras y resumo. All in all, in brief, to sum up. Entonces, como yo voy conectando mis ideas, me va a ayudar a transmitir mis ideas con claridad. Y, por lo tanto, me va a ser más fluida en el idioma. Ajá, ¿ok? Entonces, ¿estamos ok? ¿Todavía me están siguiendo? ¿Sí? A ver, sé que Evelyn, de todas maneras, sí me está escuchando. Gracias, milagros, milagros, se me está escuchando, muy bien, muchas gracias, Graciela. Tengo a Nathalie, tengo a Meili, Miluska, muy bien, tengo a Rommel, muchas gracias, Jesús también. A Karen, a Hilda, Alicia, Miguel, perfecto. Entonces, hemos hecho unir, hemos hecho combinar, hemos hecho conectar. Gracias, Carla, qué bueno que veas que estamos haciendo cosas interesantes. Un poquito de eso se trata, ¿no? Y lo cuarto, dijimos rellenar, que es una palabra que suena como que, ay, Sachi, qué fea palabra se ha escogido, ¿no? Pero hay que apelar a lo que nos acordemos más rápido, ¿no? Y rellenar es una palabra que probablemente utilizamos bastante comúnmente, ¿no? Lo utilizamos cuando queremos rellenar un espacio en blanco, cuando hablamos de comida, también rellenamos, y de eso se trata. Entonces, cuando hablamos de rellenar, dirás, y Sachi, ¿cómo que rellenar me va a ayudar a hacer más fluida? Ah, ¿por qué? Porque estos rellenos son los que van a evitar que tú te quedas de repente así, ah, ¿no? Te quedaste en blanco, porque eso puede pasar. Así como te pasa en inglés, te pasa en castellano. Así como te pasa en castellano, te pasa en inglés. No encontraste la palabra, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿y qué pasa cuando en castellano se te va una palabra? ¿Tú qué le dices a la persona que está conversando contigo? ¿Sabes qué? Lo siento, tengo que terminar esta conversación, ya no podemos seguir hablando porque no me acuerdo de la palabra. No, ni hablar. Tú en castellano buscas, ¿no? Buscas cómo vas pensando, buscas cómo rellenar. De repente parafraseas, de repente explicas, ya, perfecto. En inglés también lo tenemos que hacer así. Entonces, estos filler phrases, y lo que pasa, así es, como nos dice Evelyn, vas pensando, pues escribes la palabra, ya tú vas viendo, ¿no? Lo que no, digamos, debería pasar es esto que les digo. Yo no voy a terminar mi conversación. A veces, ¿sabes qué? Pausa, silencio total porque no me acuerdo de la palabra. No. Y el rellenar ese tiempo que yo uso para buscar la palabra, no quiere decir que yo voy a, pues, pensar en una oración larga y dar una explicación. Es un sonido. Y ese sonido que te indica que, cuando dices, no es cierto, estoy indicando que estoy siguiendo, que estoy entendiendo, que no te estoy entendiendo. Y a veces lo que nos pasa es que justamente a esas frases y esos sonidos no les prestamos atención. Y son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque van a permitir que mi conversación, que mi speech, siga fluyendo. Van a permitir que yo no me quede así como que encantados, ¿no? Y que tenga que ser ya desencantado para que vuelvas a activar, no. Well, súper común, ¿no? Son esas muletillas, ¿no? Que a veces usamos en el castellano. ¿Qué nos pasa a veces en inglés? Que como en castellano decimos mucho no, trasladamos ese no al inglés. Ya, entonces yo tengo que ver cómo reemplazo también ese no. A ver, hay muchas filler phrases. Dentro de las más comunes está el famoso well. Ok. Los sonidos son muy importantes. Entonces, no los dejemos de lado. No quiero decir que porque es single. No. Al contrario. Like es recontrautilizado. This is something like... ¿Se dan cuenta? Y en ese like, en ese... Estoy haciendo tiempo para lo que dice Evelyn. Ir pensando la palabra. Actually... Eso también es una muy buena filler phrase. You know. I was walking and you know. No, you know. Eso también es muy común. I mean... Cuando obviamente quiero explicar mejor las cosas, ¿no es cierto? Right. Ese famoso no. You follow me, right? No. You follow me, no. A veces tenemos que tratar también de erradicar ese no. Así como tenemos que deshacernos de la idea de que hablar fluido es hablar rápido, también tenemos que deshacernos de algunas moletillas en castellano que trasladamos automáticamente al inglés, ¿no? Bueno, el OK y el SO. Entonces, estas son de las más comunes. El KIND OF también. También usamos mucho el KIND OF. En vez de like, it's KIND OF. ¿OK? Entonces, para lograr la fluidez realmente, ustedes se dan cuenta, no es pues algo súper traumático, que tengo que hablar de contra rápido, que tengo... No. Es cuestión de tener las herramientas que me permitan transmitir mi mensaje con claridad, ¿no? Obviamente, cuando yo uno, lo que estoy buscando es sonar de manera más natural. Eso sí es básico. Y ojo, tampoco es que yo tenga que decir todo tan rapidito que no se entienda, no. No, no, vamos con calma. Y en ese ejercicio que hicimos al comienzo, sí les diría, como les dije en un inicio, tienen que exagerar. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros exageramos? Cuando nosotros exageramos, es como que somos más conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, en el caso del ejercicio que hicimos al inicio, cuando yo hablo así, la primera vez que ustedes quieren, después de que trazan las uniones, leen despacio y exagerando, ustedes ya van a ir poco a poco tomando conciencia de que están haciendo la unión. ¿No? No sé. One of us. One of us. One of us. Ya, perfecto. Entonces, you know. My, uh, your own speech. Entonces, y cuando hacen ustedes estas uniones, sobre todo cuando tienen las palabras que empiezan con ss, p, ss, c. Esas son las palabras de repente un poco más difíciles para nosotros. O están entre las más difíciles. ¿Por qué? Porque en castellano nosotros no tenemos el ss, ese sonido inicial. Siempre tenemos es, ¿no es cierto? Y ahí es donde nos pasa que nos preguntan, what language do you speak? Y decimos, I speak Spanish. ¿Y por qué decimos, I speak Spanish? Porque nos estamos concentrando, ojo, en leer o en pronunciar cada palabra. I speak Spanish. Entonces, como paramos, es I speak Spanish. O, como dice Graciela, what do you do? I am a student. I study English. Ok, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen esta, toman ya la costumbre de unir, lo que van a hacer es, I lo juntan con el, ¿no? La S de speak. Y la c final la van a unir con la ss, Spanish. E igual, y van despacito. Si ustedes tienen dificultad específicamente con esos sonidos, les sugiero esto. Escriban, ¿no? I speak Spanish. Tracen su unión con I speak y con speak Spanish. Y vayan lentamente, ¿no? Y empiezan. Miren, ¿ah? Exageran un montón. I speak Spanish. Van a hacer esto. Primero van a separar I speak Spanish. Después van a decir Pics y después van a decir Spanish. ¿Ya? Vamos a exagerar un montón. Entonces, empezamos I, de ahí vamos Pics, y de ahí vamos con Spanish. Y como un juego, cada vez lo van diciendo un poco más rápido. I speak Spanish. I speak Spanish. I speak Spanish. Y salió. Entonces, tienen que hacer ese tipo. Son ejercicios facilitos, ¿no? Son recontra simples, pero al inicio exageren, ¿no? Y después ya solito va a venir todo naturalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Porque ya estamos ya por cerrar. Primero, hablar fluidamente, hablar con fluidez, no implica hablar rápido. Ese es acá, the crux of the matter, ¿no? Es el kit del asunto. Hablar fluidamente no implica hablar rápido. Busquemos coherencia, no velocidad. Acá, lo que es súper importante, lo que es fundamental, es la coherencia. ¿Qué más? Une. ¿Por qué? Porque en inglés unimos palabras al hablar. Sí o sí las vamos a unir. Y repito, si nosotros nos acostumbramos a unir cuando hablamos, esto va a ser muy bueno para nuestro listening. ¿Qué más te diría que recuerdes? A ver. Combina, ¿no? Así como, no sé, pues cuando combinas el arroz con el pollo, cuando combinas las papas fritas con el pollo, lo que fuera. Hay palabras que siempre van juntas, ¿no? Como, por ejemplo, para algunas personas, el arroz con pollo siempre va con papalahuancaína. ¿No es cierto? O para otras personas, el buzo siempre va con zapatillas. Entonces, hay combinaciones que ya son fijas como los combos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a olvidarnos de las listas de vocabulario y vamos a optar por las frases. Entonces, de ahora en adelante, como nos dice Evelyn, vamos por los collocations. No hagamos listas de palabras sueltas, que no nos dicen nada y al contrario, después nos van a meter, no nos meten en problemas, pero van a ser como que un poquito un obstáculo, ¿no? Pero si yo ya sé que, por ejemplo, en vez de decir lost, get lost, yo ya sé que get lost siempre va a ir con get. Así como digo, get ready, get lost. Yo ya sé que set, ¿no? Set the table, ya, perfecto, ya sé, ya, eso va ahí. Ya sé que, ya, heavy rain, excelente. Entonces, combinemos. Igual cuando nos toca aprender o recordar los containers, ¿no? ¿Cómo se dice? O los containers o las cantidades, el loaf of bread, a piece of cake, a bar of soap. Siempre combinemos, siempre combinemos, ¿no? Si ustedes quieren, es como que la ley del cómo, ya, y es así. Luego, conecta. ¿A qué me refiero? Organiza tus ideas. Porque si tú organizas tus ideas, me vas a ayudar a comprender tu mensaje. ¿Y cómo me vas a...? Así es, Laura. También tenemos slice off. Y eso es interesante porque tienes, ¿no? En este caso es sl, ¿no? Que no lo consideren el aliaco. Y también tienes el of. Entonces, a slice of. A slice of. Perfecto. Un buen ejemplo, Laura. Gracias. Entonces, si tú organizas tus ideas, yo te voy a entender mejor. ¿No? Entonces, estamos siempre buscando la coherencia. Que quien me escuche, me entienda. Y me entiende porque, oye, por si acaso, yo con estas frases te estoy indicando que lo que te voy a decir ahora es opuesto a lo anterior. O que lo que te voy a decir ahora es un ejemplo de lo que acabo de decir. O lo que te voy a decir ahora es el resumen. O sea, yo ya voy a terminar de hablar. Rellena. ¿No? Esto es lo último. Rellena. ¿Qué quiere decir? Tómate tiempo para encontrar las palabras e aislar tus ideas. ¿Y cómo te vas a tomar el tiempo? Volvemos a nuestro punto. No vas a detener tu conversación. No vas a dejar de hablar. No le vas a decir a todo el mundo, por favor, silencio un momento. Necesito concentración porque hay una palabra que no recuerdo. No. La vida real no es así. La vida real es, si no encuentras la palabra, como nos decía Evelyn, si no me equivoco, busca otra. Busca cómo explicarla. Haz ruidos. Así como hacemos ruidos en castellano, también hacemos nuestros ruidos en inglés. Entonces, no está mal hacer ruidos. ¿No? Y además, recuerden que también esto de, ajá, es también una indicación de que estoy siguiendo a la persona. Que puede que esté de acuerdo o puede que no esté de acuerdo con lo que la persona está diciendo. Entonces, no le corramos a estos sonidos que son tan importantes. Porque me ayudan a que, a hilar mis ideas efectivamente. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen ustedes preguntas o algo que quieran compartir o tienen ejemplos o, de repente, algo que ustedes que quieran compartir a través del chat, que hayan hecho y que les ha servido para practicar y sienten que con eso también han ustedes mejorado sus fluides y que no le hemos conversado el día de hoy. A ver, no sé si se animan a contarme algo o de repente a preguntar algo. O ya los dormí. Es otra alternativa. Sí, Evelyn tiene mucha razón. Los tongue twisters ayudan mucho. Siempre busquemos esto, ¿no? Las formas, digamos, un poco más divertidas. Los tongue twisters son una mezcla de diversión con reto, ¿no? Súper bueno. A ver, Hilda nos pregunta si para mejorar el vocabulario es suficiente con leer en inglés. Mira, Hilda, te cuento. Leer te va a ayudar muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Pero para mejorar tu vocabulario yo te diría que sí, la lectura es un componente súper importante y te va a ayudar un montón, pero no te prives de escuchar, ¿ya? Yo te diría, una muy buena manera de mejorar tu vocabulario es la televisión, ¿no? Es ver tus películas, sea que tengas algún servicio tipo Netflix o lo que fuera, cualquiera de ese tipo de servicios, ¿no? ¿Y cómo es que tú puedes mejorar tu vocabulario? Mira, primero, y siempre lo he dicho, si ustedes me han escuchado antes, probablemente recordarán que lo he dicho antes, ¿no? Si ustedes están cansados, no se sienten a mirar una película que fuera en inglés y subtítulo sin nada. Si están muy cansados, no lo hagan. O sea, si quieren ver algo que tienen que entender, no lo hagan. O sea, así sin subtítulo, sin nada. ¿Por qué? Porque si están cansados, lógicamente, no van a entender tanto como cuando están tranquilos, descansados, relajados. Y lo primero que, no lo primero, pero algo que puede cruzar más por la cabeza es que he desmejorado mi inglés, que no soy tan bueno como pensé, tantas que otras cosas. No, es simplemente que estás cansado y estás cansado. Si estás cansado, bueno, ponle los subtítulos en castellano como quieras, no hay ningún problema, ¿no? Tú puedes mejorar tu inglés, tu vocabulario, viendo la serie y está bien poner los subtítulos en inglés. Eso te ayuda mucho, ¿no? Vas comparando. Ya va a llegar un momento en que tú misma vas a poder como que predecir lo que va a decir la otra persona. Esa es una muy buena manera. Otra muy buena manera de mejorar tu vocabulario, esa probablemente sea la mejor, es que tú efectivamente lo pongas en práctica, ¿no? Entonces yo lo que hago es, cuando leo algo, cuando me cruzo con palabras o frases nuevas, trato de inmediatamente ponerla en práctica, para que se vaya fijando, para que quede. A ver, vamos a ver. Como nos dice Raúl, mientras más practiquemos, más vamos a mejorar, ¿no? The more we practice, the more we improve. Totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Así es. Y también, listening is the first element as an input for output. Excelente. Entonces, la lectura es súper buena, pero también no descuidemos el oído. Es preferible... Jorge, te diré que depende. Es preferible verla subtitulada con traducción o es mejor solo en inglés. Mira, sinceramente te digo que de ambas maneras vas a practicar. Yo intercalaría, ¿no? Yo, sí, entre los dos, entre los dos, yo optaría más por subtítulos en inglés porque voy comparando. Pero que tú las subtítulos en castellano no va a hacer que no aprendas. O sea, el hecho de que estén en castellano, no. O sea, tú vas a también ir comparando. Lo que va a pasar cuando tú pones los subtítulos en castellano es que, claro, yo te diría más, trata de más prestar atención al tema de los sonidos, de la pronunciación. Entre los dos, optaría un poco más por, le daría un poquito más de peso a los subtítulos en inglés. Pero, depende, ¿no? Ok, bien, ajá, a ver, mira cómo se va a traducir toda la cabeza antes de hablar. Eso impide que no pueda ser fluido. Sí, milagros, definitivamente el hecho de traducir impide que sea fluido porque, claro, estás siempre tratando de buscar la palabra. Ahora, dejar de traducir, mira, eso no te va a pasar como que de la noche a la mañana, ¿no? Y así tú tienes la costumbre, eso es un poco a poco, ¿no? Porque ya, digamos, de alguna manera tu cerebro se ha mecanizado y traduces todo. Yo ahí te diría que dejar de traducir todo, mira, también es cuestión de práctica. Ahí es mucho también, desde mi punto de vista, como que perderle el miedo, tener la mayor oportunidad posible de practicar. Ahí lo primero que yo diría también, que tú tienes que pensar, porque mucho esto de la traducción, ¿no? Te puede ocurrir porque, entre comillas, te da seguridad o porque probablemente como que nos da un poquito de temor cometer errores, ¿no? De repente, si lo digo así nomás, lo digo mal, ¿y qué va a pensar la otra persona? Bueno, te voy a decir que no. Aquí lo que importa es la comunicación. Entonces, lo primero es, hay que trabajar mucho esto de, mira, si me equivoco, no importa. Mira, si me equivoco, no importa. Aquí lo importante para que tú poco a poco dejes de traducir es que estés, mientras más expuesta al idioma estés, es mejor. Ahí, por ejemplo, te va a ayudar mucho esto de ver la televisión y escuchar y ver con los subtítulos. ¿Por qué? Porque vas a ir cogiendo más expresiones. Eso es una cosa muy buena que tienen, por ejemplo, las películas, las series. Que tú coges la expresión completa, ¿no? Entonces, lo que también te va a ayudar es esto que decíamos, ¿no? Empieza a pensar en agrupar, en combinar, en usar tus collocations, en tener tus frases fijas. Eso te va a empezar a dar seguridad. Entonces, lo que pasa en otros idiomas es que queremos palabra por palabra, pero el inglés no funciona así, ¿no? Hay cosas que te van a funcionar, sí. Hay cosas que no te van a funcionar, como por ejemplo, este strong rain, ¿no? O put the table. Entonces, si tú te vas más por el lado de las collocations, de usar estas frases ya, entre comillas, pre-hechas, estos transition words, poco a poco vas a ir ganando confianza. Porque es un tema de confianza también. Ok. Y, claro, personalizar las nuevas palabras, entender los phrasal verbs. Ay, Daniel, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo aprender y entender los phrasal verbs? Porque son muy confusos. Help. Sí. Mira, los phrasal verbs son un poco, a veces, como las preposiciones. No necesariamente tienen sentido, ¿no? Ese es el tema con los phrasal verbs, que no hay, no necesariamente hay una lógica detrás de las combinaciones, ¿no? Hay algunas que, bueno, turn the volume up, ¿no? O turn it down. Ya, bueno. Pero hay otras que no tienen nada que ver, ¿no? Hay, 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 hay este phrasal verbs que no tienen nada que ver. Yo te diría, ¿no? Mira, los phrasal verbs, los aprenden, entenderlos no los vas a entender necesariamente, ¿no? Porque hay, como te digo, hay unos que sí, literalmente te ayuda, pero hay otros que no. O sea, no hay necesariamente una lógica detrás de los phrasal verbs, de esas combinaciones. Entonces, yo lo que te diría es primero, y lo que siempre te va a ayudar, no solamente con los phrasal verbs, sino en general, es el contexto. Tú realmente, para aprender a entender los phrasal verbs, los tienes que empezar a insertar. Entonces, por ejemplo, tú sabes que este put off quiere decir postpone. Ya, entonces, la única manera que tú te lo aprendas es si tú lo usas, ¿no? Y la siguiente vez, en vez de decir, the meeting was postponed, or we had to postpone the meeting, we had to put the meeting off, or to put off the meeting. Lo vas a aprender, se te va a quedar mientras lo uses. Si no lo usas, no. Podremos memorizar las listas, pero a la hora de la hora, si es que eso no está aplicado, entonces, a lo que voy es, así como les dije, a ver, pónganse, pues, de repente una meta, ¿no? Dos phrasal verbs, tres phrasal verbs, así como que no estén usando siempre un, but, ya. Entonces, trata de buscar, o sea, estos verbos yo ya lo sé. Entonces, ¿cuál es el phrasal verb? ¿No? Entonces, en vez de usar, en vez de usar postpone, voy a usar put off. Esa sería, desde mi punto de vista, una buena manera. Pero siempre va a ser en contexto, ¿no? Y no, la verdad, te soy sincera, Daniel, no todo lo vas a tener como que necesariamente que entender literalmente. Solamente de luz. ¿Ok? Y, claro, los riesgos de concesión son muy buenos. Ajá. Sí, la exposición al idioma es súper, hiper importante. Antes de que se... Bueno, muchísimas gracias, ya estamos con la hora. Ajá. Y les agradezco muchísimo que se hayan unido a la sesión del día de hoy. Voy a seguir leyendo. Por favor, Jocelyn va a compartir el enlace a nuestra encuesta a través del chat. Sí, sería bueno comparar los sonidos en alemán con inglés. Algunas palabras suenan parecidas. No te entiendo mucho, Jorge. No te entiendo mucho la pregunta. De nada, Inés. Sí, Laura, definitivamente vamos de a pocos, ¿no? Vamos de menos a más. Ajá, vamos a poner varias palabras nuevas, creando oraciones con ellas, practicando la pronunciación. Es una combinación, Alicia, ¿no? Es como... Yo te diría, no, no, es como que no trates de aislar, ¿no? O sea, solamente voy a practicar la pronunciación. Es como que la pronunciación es parte de... ¿Cómo puedes poner en práctica las palabras nuevas? Bueno, idealmente, si tienes oportunidad de conversar con... O sea, de tener interacción en el idioma, ese es el momento. Es así como yo te digo, yo literalmente, o sea, palabra nueva, pum, trato de la siguiente oportunidad poderla usar. Tú puedes llevar un cuaderno, una lista, lo que mejor te ayude para recordar las palabras, ¿no? Y siempre no separes como que el uso o el significado de la palabra no lo alejes de la pronunciación, es un todo, ¿no? Tengo que llegar al punto en que sé pronunciar, o sea, sé usar la palabra porque sé la forma correcta, porque sé el significado y también porque sé la pronunciación. Sí, 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 blanca, a ver, te, mi correo es este, lo estoy poniendo acá. Ajá. Ok, no, de nada, aquí la encuesta, no se vayan, por favor. A ver, ok. Listo. Sí, como dice Carmen, you don't, if you don't use it, you lose it. A ver, Evelyn nos pregunta cómo puedes mejorar la parte del listening, aparte de escuchar música. El listening, Evelyn, también lo mejoras mucho con el tema de la tele, ¿ah? Como el tema de la tele, a veces, este, sí, e incluso los subtítulos, acá no, no, este, no tratemos de hacer todos sin subtítulos. Este ejercicio que hicimos al inicio con los enlaces te ayuda también a mejorar el listening, ¿no? En el sentido de, como te digo, vas, tu, tu, tu cerebro ya va a empezar a, a esperar palabras unidas, ¿ok? Y, perfecto, muchísimas gracias a todos. Se ha pasado, creo que rápido la hora, espero que no se hayan aburrido. Sí, Hilda, aprender dos idiomas al mismo tiempo no necesariamente es la mejor idea, ¿ya? Sobre todo cuando ya estamos después de los 13 años, no es la mejor idea. Normalmente te sugeriría que una vez que tengas al menos un nivel intermedio en uno, te lances a aprender otro, porque si no hay mucha interferencia definitivamente. Ok, listo. Muchísimas gracias a todos. Qué bueno. Alicia, depende, ¿no? Al ver las series, el audio y los subtítulos son en inglés, ¿verdad? Intercala, intercala. A veces el audio en castellano y subtítulos en inglés, a veces yo hago eso. Sobre todo cuando estoy un poco cansada, ¿no? Es, lo que es importante es, la verdad, la exposición al idioma. Sí, muchas gracias, Raúl. Gracias a todos. Ah, qué bueno, Inés. Qué alivio. Sobre todo por la hora. Ok. Muchísimas gracias a todos. Ya nos hemos pasado mucho el tiempo. Espero que hayan podido o estén respondiendo la encuesta. Nada. Jocelyn, muchísimas gracias. Creo que... Gracias, Carmen. Ah, vamos a ver. Sí, yo creo que ya... Jorge, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Qué amable. Y ahí tenemos nuestra otra colocación, ¿no? Big applause. Muy bien. Excelente. Sí, yo creo que ya estamos ya en buen momento para que nuestro siguiente webinar sea más en inglés que en castellano, ¿no? Ya tú me dirás, Jocelyn, ¿ah? Ok. Muchas gracias a todos por su participación. Ok. Gracias a ti, Sachin. Muy interesante. Gracias. Y útil también. Qué bueno. Qué bueno. De eso se trata, poder atender curiosidades y necesidades de todos. Exacto. Gracias. Gracias.